Hola a todos, damas y bandicoops, soy domicrash94, y en esta ocasión les traigo un nuevo tag de otra cosa que me gusta mucho además de los videojuegos, y esa cosa son las películas. Todos hemos sido entretenidos gracias al séptimo arte, ya sea porque viste una escena de mucha risa, o porque simplemente la escena causó una risa involuntaria de lo mala que fue. Pero bueno, estoy aquí para hacer este tag con mucho gusto, y que sepan algo sobre mis gustos de películas jejejejeje. En fin, ahora sin nada más que decir, comencemos. Hola a todos, ¿me extrañaron? Yo también a ustedes, y vengo a leerle las preguntas a Tommy, porque el gas y el agua no son gratis. Bueno, 1, ¿una película que marcó tu infancia? Una película que marcó mi infancia, fue Shred, la primera entrega, ya que fue la primera película que vi en cines, además de que la veía cada que podía en mi niñez, tanto que llámese los diálogos enteros de memoria jajaja. Es que, yo no tengo amigos, y no pienso ir al bosque yo solito. 2, ¿una película que te hizo llorar? Sé que parecerán mame y todo, pero una de esas películas, fue Infinity War, la tercera entrega de los vengadores de Marvel, con eso de que fue la primera vez que la vi en cines, pues si me llegó la escena final hasta el alma XD. 3, ¿tu película de comedia favorita? Una que sin duda me saca una risa, no importa que ya la haya visto, es mentiroso mentiroso, con Jim Carrey, no importa cuántas veces la veo, siempre me cago de risa jajajajajaja. 4, ¿película favorita de terror? Un clásico del terror, El Exorcista. ¿Acaso no lo viste venir? 5, ¿película de animación favorita? Hay varias, pero destacaría lo que vendría siendo Shrek 2, las primeras dos de Kung Fu Panda, El Rey León y Aladín. 6, ¿tu película de acción favorita? Híjole, que difícil, pero, creo que tengo la respuesta más que clara, y esas serían películas de Jackie Chan, en donde él aparezca como protagonista. A pesar de que algunas son más de comedia que de acción, no quita el hecho de que es acción cómica. 7, ¿película nacional favorita? Probablemente dirán que vivo de la nostalgia, pero, es que el cine mexicano últimamente se ha llenado de tantas películas malas últimamente, que diría que mis películas mexicanas favoritas, son algunas de Cantinflas, o de Tintan. 8, ¿la película que más veces has visto? Sin mentirles, les digo que esa película es la primera de Shrek, la he visto tantas veces en mi vida, que los diálogos me los haría yo mismo en una obra de teatro XD. 9, ¿película con tu actriz favorita? No tenía bien definido quién era mi actriz favorita, pero al final, Jennifer Lawrence es la ganadora, y mi película favorita con esta actriz, es pasajeros, es muy entretenida, y tiene muy buenos efectos especiales. 10, ¿película con tu actor favorito? Mi actor favorito, es Jackie Chan, y mi película favorita con este actor, es la secuela de una pareja explosiva, sin duda de las mejores que he visto de Jackie, y quizás la más entretenida. 11, ¿película que a todos les gustó, menos a ti? Una película que me decían que era una maravilla, y que tenía que verla lo antes posible, fue el sorprendente hombre araña 2, me decían que estaba muy chida, esto y el otro, y al final, no me terminó de convencer, siento que desperdiciaron mucho potencial, pero lo único bueno de la película, fue el chingoncísimo traje de Spider-Man, y una que otra escena de balanceo. 12, ¿la mejor secuela? Shrek 2, y Spider-Man 2, se tenía que decir y se dijo. 13, ¿primera película que viste? Creo que la primera película que vi en mi vida, fue una de terror, y esa fue la película Soy Leyenda, con Will Smith. Si no la han visto, veanla, es una buena película. 14, ¿película ganadora del Oscar favorita? Oye Henry, Forrest Gumbie ganó un Oscar a Mejor Película, ¿no? La verdad, no me acuerdo, déjame buscarlo. Si, aquí dice que ganó el Oscar a Mejor Película en el año 1994. Ah bueno, entonces, si, Forrest Gumbie es mi película favorita y ganadora del Oscar. 15, ¿película con tu soundtrack favorito? La película de Guardianes de la Galaxia, inclusive también podría incluir la segunda parte, ya que tienen canciones muy buenas, y también, tengo el soundtrack de estas dos películas casi completos en mi celular XD. 16, ¿película de superhéroes favorita? Yo yo yo, yo pido decir la respuesta, Spider-Man 2. Tienes razón mi querido Henry, creo que Spider-Man 2 puede ser la mejor película de superhéroes, aunque no hay que ignorar a otras películas como Endgame, Infinity War, Los Guardianes de la Galaxia 1 y 2, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, y hasta Deadpool 1 y 2. 17, ¿película que te aburrió? Parecerá chiste gastado, pero no soy, ni seré fan de las películas de Harry Potter, ni del Señor de los Anillos, las siento muy aburridas y muy pesadas de ver, siento que se enredan mucho la vida. 18, ¿una película que te contaron antes de verla? La verdad, me da hueva hablarles acerca de todas las películas que me spoilearon, así que diré solamente que han sido muchas. 19, ¿película que no entendiste la primera vez que la viste? La película llamada Predestination, está muy enredada y difícil de entender al principio, pero conforme más la veía, mejor le iba entendiendo. 20, ¿una película que viste, y te gustó, pero que volviste a ver, y la odiaste? Las aventuras de Sharkboy, y Lavabergl, no lo sé, digo, le tengo un chingo de cariño a la película por nostalgia, pero neta, que efectos especiales tan chafas, aún sigo debatiendo conmigo mismo de por qué me gustaba la película. 21, ¿una película que te recomiendan mucho, y no la has visto? Me han recomendado mucho la secuela de Frozen, pero la verdad, no la he visto, más que nada por falta de interés. 22, ¿una película que esperabas, pero resultó una decepción? La película de Bob Esponja al rescate, esperaba que fuera muchísimo mejor a un héroe fuera del agua, con todo y la animación y diseño de personajes que manejaban, pero al final, fue como una propaganda a campamento coral. 23, ¿una película de la cual te gustaría ver una secuela? Una que se quedó sin secuela y que debieron hacerla, fue para Monsters Incorporated, no sé por qué le hicieron precuela, que sí, es buena, y me identifico ahora que soy universitario, pero, la secuela sin duda pudo ser mejor idea. 24, ¿película con tu director favorito? No tengo director favorito XD. 25, ¿una película que viste, y que pocos vieron, pero aún así la recomiendas? Creo que pocos la vieron e inclusive ignoraron, fue Willy's Wonderland, una película de FNAF, que no es de FNAF, pero que deberían darle una oportunidad. 26, ¿una película tan mala que viste, y te saliste del cine, o pensaste en hacerlo? Fui a ver al cine la maldita película de los Minions, y me llevé un aburrimiento, que ni se imaginan. Y todo, fue porque mi hermano quiso ir a verla. La verdad, si me dieron ganas de salirme de la sala, pero no lo hice más que nada por educación. 27, ¿una película que te gustó, pero a casi nadie no? Esa sería sin duda, la reciente película de Mortal Kombat, yo digo, insisto, que la película tiene sus grandes fallos, pero, no es tan mala a mi parecer. Yo la verdad, pues la disfrute mucho en varios ratos. 28, ¿una película que te gustó, y no esperabas que te gustara? La película de Ant-Man, sentía que iba a ser de esas películas más de relleno para Marvel, pero la sentí muy entretenida y divertida, y con unos efectos especiales que la hacían más disfrutable aún. 29, ¿una película que odias? La película de los Minions, puro humor cringe, y humor de pastelazo y de excusado para niños menores a 3 años, y lo peor, es que viene su secuela, que de todo corazón, espero que le vaya muy mal en taquilla, para que Illumination se dé cuenta de la sobreexplotación que está llevando a cabo con los Rabbids amarillos. 30, ¿escena favorita de una película? 31, ¿pareja favorita del cine? Sé que no son pareja ni nada por el estilo, pero adoro el modo de relación entre tigresa y po de Kung Fu Panda. Dreamworks, saben que los amo un chingo, pero ya hagan a estos dos pareja, porfis, por el amor de Deus. 32, ¿villano favorito del cine? Jason Borges, uno de los íconos del cine de terror. 33, ¿saga favorita? Kung Fu Panda, creo que es de las mejores sagas animadas que se hayan hecho. 34, ¿película que más esperas del 2021? Spider-Man un nuevo universo la I-facción, no 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 no, quise decir, Spider-Man no way home. Y dale con eso. 35, ¿película favorita favorita, pero así, de la que consideras tú más, de la más? Hay un chingo, pero resumido es así. Kung Fu Panda 1 y 2, Terminator 2, Shrek 1 y 2, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Spider-Man 2, Karate Kid 1, Godzilla vs Kong, Guardianes de la Galaxia 1 y 2, Una Pareja Explosiva 1 y 2, Dragon Ball Super Broly, y un montón de películas más. En fin, así acabamos un nuevo tag. La verdad, es que no tuve la menor idea sobre qué hacer como especial de los 20.000 subs, que por cierto, si, hemos llegado a los 20.000, de verdad, les agradezco muchísimo por su suscripción, y que les guste tanto mis videos, eso me motiva cada día a traerles más contenido al canal. Trataré cada día en ser mejor en mis videos, y también como persona, para que así ustedes se sientan cómodos al hablar conmigo jejejeje. Por cierto, eso me recuerda una cosa, las nominaciones en mi tag. Primeramente, Crash Willy tiene que estar nominado si o si, luego pondría, a Keical76, y también, Gordi Torta, ¿por qué no? E igual, haré algo que hizo Crash Willy en su tag el gamer, diré otras personitas, por si una me llegara a quedar mal xd. Chaim y Jimagasca, yo los elijo. También recuerden que ustedes pueden dejar su propio tag en los comentarios, claro, si les apetece dejarlo xd. Bueno, ahora si, nos vemos, soy Tommycrash94, y nos vemos en el siguiente video, bye. Chau! Chau!